Tenemos invitado, pero antes vamos a introducir un poco de qué vamos a hablar hoy, que es de la cultura del trabajo en medio de esta revolución que está viviendo precisamente diferentes áreas laborales enmarcadas en la revolución tecnológica, la automatización. Vamos a hablar también de cómo hay que reconvertir ciertos trabajos, trabajos manuales, no manuales, pero sí como repetitivos que ahora están siendo sustituidos por los robots y que necesitamos también los humanos explorar otras salidas más creativas. En medio de toda esa revolución, el economista Ignacio Mullo publicó el libro La Revolución de los Humanos, el futuro del trabajo, en colaboración con el periodista Federico Castillo. Así que vamos a hablar con Ignacio de todos estos temas, que ya está del otro lado. Así que, Ignacio Mullo, bienvenido a Desayunos Informales. Buen día. Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Un gusto estar con ustedes. Encantado de recibirte esta mañana para hablar de la revolución de los humanos y todo lo vinculado al trabajo. Y antes de profundizar en el tema, me gustaría preguntarte ¿cómo es que se te ocurrió empezar a investigar este tema? ¿Qué fue lo que despertó en vos esa curiosidad? Y algo muy particular, que es que vos remarcás en el libro que empezaste a escribir cuando vivíamos en un mundo distinto al que estamos ahora. Sí, esto viene de larga data. Nosotros en la Universidad de Montevideo, en el año 2014-15 empezamos a trabajar en el tema y en el año 2016 presentamos los primeros números en el IEM, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, sobre cuántos puestos de trabajo tendían a desaparecer en los próximos años por el avance de la tecnología. En el año 2017-2016, ese número generó mucho impacto porque mostramos que la mitad de los puestos de trabajo tal cual estaban concebidos por las tareas que componían esos puestos de trabajo que eran automatizables fácilmente, iban a tener un futuro no muy promisorio. Y después rehicimos esos datos el año pasado y mostramos que los puestos de trabajo que se perdieron en los últimos cinco años en Uruguay, que son bastante, 70.000 previo de la pandemia, habían sido con tareas automatizables. O sea, el proceso de lo que le llamamos el futuro del trabajo es el presente del trabajo. Y ahí aparece el libro que es para ponerle carne y hueso a eso, porque lo que eran números fríos, números estadísticos, medidos con grandes encuestas a nivel del INE, hicimos bajar la tierra y decirle, bueno, pero entonces, ¿por qué no ilustramos para que la gente entienda cuáles son los tipos de trabajo que tienen futuro? Y ahí aparece la revolución de los humanos, porque es muy simple y es muy intuitivo. O sea, todo aquello que las personas podemos hacer a diferencia de una máquina, de un robot, de un software, que implica sensibilidad, que implica ponerse en el lugar del otro, que implica resolver algo que no está previsto, que implica adaptarse, que implica todo lo que es empatía, y a veces también artesanía fina manual, que es muy difícil de replicar por una máquina todavía. Entonces, ahí es donde aparece el libro, y empieza con una serie de charlas con personas que ocupan distintas tareas, muy diferentes, pero que son ilustrativas, son ejemplos, nada más, porque hay muchos más que no están en el libro, de trabajos con futuro, nos gusta llamarlos, porque son inherentemente humanos, y porque reflejan, en todos los casos, y eso también es un mensaje importante del libro, pasión. Una máquina, un robot podrá hacer un trabajo muy eficiente, pero nunca le va a poder poner pasión a lo que hace, y la pasión a veces es el ingrediente que explica, que emerjan creatividad, empatía, la forma distinta de hacer un tipo de trabajo. El libro transcurre sobre estas historias, y después, en la segunda mitad, hace una serie de recomendaciones de lo que serían políticas públicas adecuadas para que este proceso que estamos viviendo, y que se aceleró con la pandemia, la automatización, pueda fluir de la forma menos dolorosa para todas las personas, porque estamos en el medio, obviamente, de una tormenta de revolución en el mercado de trabajo, en el mercado global, y bueno, no todos están, estamos todos en el mismo marco, pero no todos en el mismo barco, esa es una frase tan alegre. Sobre eso quería preguntarte, Ignacio, porque suena como muy ideal, ¿no?, que todos los humanos nos podamos dedicar a tareas que no sean monótonas, que sean creativas, que nos desafíen, pero al mismo tiempo, esto también necesita de condiciones, primero que nada, para la transformación, pienso más que nada, por ejemplo, una situación vigente en el Uruguay, que son los trabajadores del peaje, que ahora se están enfrentando a este proceso de automatización con el telepeaje, y están también ellos reclamando por su situación laboral, de ver dónde se reubican, supongo que en países desarrollados debe ser más fácil, pero acá en Uruguay tenemos ese desafío, y al mismo tiempo pienso en el futuro, en cómo también tenemos que mejorar la educación para poder ofrecer trabajos de calidad, que es en definitiva los que no pueden hacer los robots. ¿Cómo vos evaluás esos dos puntos? Evalúo que obviamente la situación que están viviendo los trabajadores del peaje es, hay que estar en la sensibilidad de ponerlos en el lugar de ellos, pero es un buen ejemplo de un tipo de trabajo que se ha vuelto automático, entonces, más allá de que tú decías al principio, esto es medio idealista, pero hay que pensar que esto es una transición, ¿no?, hacia dónde hay que enfocar las baterías en el futuro, obviamente, en el camino que a muchas personas, muchísimas, y que tienen que ser objeto de políticas de atención, políticas sociales y políticas públicas, que después podemos profundizar, que les va a costar adaptarse, pero idealmente las personas que están cumpliendo tareas que son totalmente automatizables, tienen que ser conscientes que eso se está pudiendo hacer ya de forma mucho más eficiente por una máquina, esa tarea que es apretar un botón, hacer algo que es absolutamente mecánico y rutinario, no tiene mucho futuro, entonces, esa persona tiene que buscar que probablemente tenga otro tipo de habilidades para poder reinsertarse con la ayuda de programas de capacitación en un nuevo mercado laboral que se está desarrollando, por más que lo miremos para el costado, o sea, esto no se puede frenar, eso es lo que hay que tener claro, esto es global, todas las empresas en el Uruguay, donde hablamos con todos los sectores empresariales, están automatizando procesos en todos los rubros y al mismo tiempo, esto es una gran diferencia también con las opciones anteriores, entonces, esto no se va a frenar, no darse cuenta de eso y mirar para el costado es un error, hay que enfrentarlo, ¿y cómo se enfrenta? Bueno, con políticas públicas adecuadas para preparar a las personas y la regulación laboral acorde a este nuevo mundo del trabajo que está presente, está presente. Ahora, te preguntaba, ¿las empresas hacen estos cambios y enfrentan estos nuevos mecanismos simplemente por un tema de ahorro o entran otras cosas en juego? También no tenés que lidiar con la parte humana si se quiere, ¿no? Son varios factores, el ahorro está sin duda, la pandemia impulsó que todas las empresas hicieran recalculos de costos, que sacaran punta rápida y se hicieran, cálculos más precisos de lo que se estaba gastando y muchas de ellas se dieron cuenta que podían ganar eficiencia con automatismos y hacer lo mismo, producir lo mismo, o sea, hay entre un 20 y un 30% de empleos que podrían no ser necesarios para producir lo mismo que se producía previo a la pandemia en todos los sectores, o sea, son números importantes y altos y preocupantes. Eso está, o sea, no hay forma de obligar a que la gente tenga que contratar a los que no quieren contratar, por más subsidio que se dé a la contratación, como se ha hecho en algunos planes del gobierno. Ahí la clave es preparar a la persona y hacer lo que hay que hacer en materia de regulación laboral para facilitar la movilidad de las personas entre distintos puestos de trabajo. Tenemos una regulación laboral, eso está profundizado en el libro, que ha quedado a trasmano del mundo, que ha quedado vieja, o sea, que ha quedado obsoleta, hay que hacerle cambios importantes, no lo digo yo, lo dicen especialistas, catedráticos de Derecho Laboral, de la Universidad de la República, de la Universidad de Montevideo, ex ministros de Trabajo. La conciencia existe, lo dice el propio presidente del PIT-CNT, que está también en el libro, en una muy buena charla que compartimos con Fernando Pereira. La conciencia existe en todos los ámbitos en Uruguay, el gobierno, los sindicatos, las empresas. Acá la responsabilidad final la tiene el gobierno, porque tiene que dar alineamientos pensando en el interés general, no en el interés particular. Y ahí la regulación laboral tiene que ser discutida, no está hoy en la agenda, creemos que debería analizarse en el marco de adaptarla a las nuevas necesidades que está imponiendo el mundo, que avanza y sigue. Esto es interesante, que el otro día leía en la prensa española un ex ministro socialista que decía, Jordi Sevilla, que decía que en España se está discutiendo regulaciones laborales de otra época y el mundo avanza, el mundo del trabajo avanza sin mirar esas discusiones de escritorio. Bueno, acá, ¿qué voy con esto? No es un tema uruguayo, es un tema global, complejo, pero que hay que mirarlo de frente, que mirarlo en la cara y hay que buscar soluciones porque tenemos una ley, para nosotros poner un ejemplo, una ley de jornada laboral vigente desde 1915 en Uruguay. Más de 100 años tiene de vigencia la reglamentación del tipo de jornada de trabajo a nivel general. Por lo tanto, imagínense todo lo que ha cambiado el mundo del trabajo en más de 100 años. Ignacio, algo hay que hacer. Uno piensa, bueno, obviamente, para aquellos que somos más grandes, digo, el tema de que van desapareciendo puestos de trabajo y se le pone a uno la piel de gallina. Tú ves que estas transformaciones también pueden ser, la gente más grande ¿se puede adaptar a todos esos cambios? ¿Cómo puede buscarle la vuelta? Porque uno piensa, jóvenes obviamente ya están dentro de esa revolución. Ahora, los que somos un poco más grandes, digo, es cuando empieza, quizás a, pensamos a pensar de que se nos mueve el piso para dónde ir, cómo buscar la forma de irnos transformando. Por más que seamos una generación, creo que estoy como en la generación bisagra que nos hemos ido adaptando a todos los adelantos de los últimos años. un poco de eso, ¿no? Esa pandemia mostró que tenemos ese poder de adaptación. Claro. Pero también, con respecto a lo que vos decís, perdón, Cuca, también me da la impresión de que muchos puestos, muchos oficios que tienden a desaparecer con todo esto. Se están revalorizando. Claro. Claro. Y hay otros que ya seguramente hayan desaparecido también, ¿no? Sí, todo eso que dicen está presente en el libro es muy importante. Claramente, hay una transición que va a ser, obviamente, más compleja para los que están acostumbrados durante mucho tiempo a hacer una tarea rutinaria. Son muchas personas durante 20 años haciendo un tipo de tareas que ya se puede automatizar. Ahí las políticas de recapacitación tienen un rol esencial para jugar, pero no es magia, ¿no? No hay que esperar milagros. Es difícil recapacitar a las personas y hay que mejorar mucho lo que el gobierno está haciendo y ha hecho en materia de recapacitación de personas porque es realmente la tarea focal de esto. Está dicho en una serie de documentos que sacó la OIT por los 100 años que cumplió en el año 2019 y los documentos eran todos sobre el futuro del trabajo y las conclusiones que llegaban eran similares por expertos de todo el mundo de distintas áreas. No hay milagro, no hay misterio, hay que recapacitar permanentemente a las personas para darle esta capacidad de moverse, de reinventarse permanentemente, de tener flexibilidad. Eso es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo para alguien que está acostumbrado a hacer siempre lo mismo. Es más fácil para alguien que tiene flexibilidad. Cada persona va a lograr insertarse en esto dependiendo de sus características. Hay una frase que me gusta mucho que salió hace 3, 4 años en la revista británica The Economist que dice que si usted está aburrido porque su trabajo hace siempre lo mismo, entonces empiece a preocuparse. es un poco esto de que todo lo que es repetitivo y rutinario no debería tener mucho futuro porque se va a poder hacer de forma más barata y más rápida por parte de la tecnología. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo que la tecnología no puede hacer y lograr compaginar, lograr unificar el trabajo de las personas con las máquinas para ganar eficiencia. Eso es el ideal, eso es hacia donde estamos todos de acuerdo que hay que converger. El proceso no es sencillo porque hay personas en el medio y hay algunas personas que van a tener que hacer un esfuerzo mayor que otras para poder redactarse. Ahora las empresas también... Hay un rol del Estado ahí en el medio porque es para atender a todas estas personas que quedan por el camino. Las empresas también se adaptan porque antes una persona entraba a una empresa y de repente estaba toda una vida, ¿no? Y sin embargo hoy en día también las empresas contratan de repente también gente joven que está en un trabajo un tiempo y después se cambia a otro y la movilidad es diferente a lo que era antes, ¿no? La movilidad es fundamental y hay que adaptar la regulación para permitir esa movilidad y permitir que la empresa contrate más libremente. Hoy nuestra regulación es una traba para que las empresas contraten, eso hay que tenerlo claro, o sea, no está facilitando, está complicando, no está poniendo pavimento en este camino para que sea más suave posible, está haciéndolo más complejo y más duro para los trabajadores porque a eso también hay que tenerlo claro. Idealmente la regulación laboral siempre busca proteger al trabajador, bueno, la que tenemos hoy en Uruguay no lo está logrando y no lo va a seguir logrando porque está hecho para otro mercado de trabajo muy diferente al que tenemos hoy y hay que adaptarlo. Y una cosa que siempre decían por ahí que es muy importante, o sea, la revalorización de los oficios. El libro presenta ejemplos, charlas con personas que hacen tareas de oficio, por ejemplo, la peruquería, un trabajo que tiene mucha empatía, sensibilidad, habilidad artesanal. Bueno, así como el ejemplo de la peruquería hay muchos, no están mencionados pero que cuando la gente lo lee, me ha comentado, se imaginan su propio trabajo, todos los trabajos tienen algo de esto y es lo que hay que resaltar, aquello que es el valor agregado que le podemos dar a personas por encima de una máquina que va a seguir automatizando y mejorando la velocidad, pero nunca va a ser, la sensibilidad y la pasión nunca la vas a poder tener. Esos ingredientes son los que están presentes en las charlas que compartimos con un colegio y con un colegio para el largo del libro. Claro. Sobre los robots, decís vos. Sí, claro. Bueno, pero capaz que vos, Ignacio, alguna de las novedades que estás viendo sobre esta reconversión digital te encienden alguna alarma o te asustan. Pienso, por ejemplo, que incluso está mencionado en el libro el ejemplo de los terapeutas, que parecería un oficio, una profesión que no podría reemplazarse por un robot. Sin embargo, las aplicaciones de los chatbots, que son estos chats que se responden solos en cuanto a la lectura de los mensajes y demás, o sea, el robot recibe un mensaje de un paciente, lo interpreta y le arroja automáticamente una respuesta. ¿Eso no te parece que puede llegar a ser un poco peligroso en ese sentido? Eso va a seguir avanzando, la inteligencia artificial está avanzando y va a seguir y va a incorporar más, pero es artificial, ¿no? O sea, tratar de hacer una copia de lo humano y siempre va a ser una copia, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, pero en el fondo creemos que va a haber una evaluación, o sea, la gente va a valorar el tratamiento humano y ahí es donde hay que enfocar la preparación también, hablábamos recién de la educación, la educación en habilidades blandas es fundamental porque si queremos estar mejor preparados para competir con esas imágenes que se están viendo ahí, tenemos que mejorar las habilidades humanas en el trabajo y eso implica mejorar la atención del cliente. Hoy en China uno va a un restaurante y lo atiende un robot que le lleva la bandeja a la mesa y es cada vez más barato, sale un robot así de 8 mil dólares, te dura muchos años. Si una persona que atiende en un bar o en un restaurante lo único que hace físicamente llevar la comida del mostrador a la mesa, bueno, claramente no está aportando nada superior a una máquina que lo puede hacer ahora, cuando te va a dejar la bandeja, te hace un comentario de cómo se ve este plato, mirá que ayer pasó esto, lo otro, o qué está pasando acá, en el diario salió una noticia, un comentario que agrega valor, es otra cosa, ya no es el trabajo físico de llevar un plato de comida a una mesa. Sí, tiene otra artesanía, ¿no? Bueno, lo mismo con los taxistas, obviamente ya existen en Estados Unidos, en China autos automáticos que van sin conductor, pero bueno, ahí, si uno habla, tiene una conversación, recibe información, pregunta, con el que está manejando, es otra cosa, ya no es solo el que lo está conduciendo, entonces, ahí está un poco el espíritu de esto que se refleja en todos los puestos de trabajo y es donde hay que resaltar, y las personas lo tienen, muchas lo tienen innato esto de la empatía, otros no, profesionalmente hay que trabajarlo, y dejemos de lado todo lo personal, porque acá el mundo de la personal, familiar, con amigos, de la relación personal, esa es una cosa, yo estoy hablando acá de lo que es exclusivamente profesional, de lo que son habilidades que van a estar demandadas por el mercado, porque van a pagar la gente dispuesta a pagarlas. El Estado, el gobierno tiene un rol fundamental, ¿crees que hay voluntad política para realizar este tipo de cambios, para entender que esto es el mundo que se viene? Hay voluntad, hay conocimiento, hemos hablado con el Ministro de Trabajo en particular, y con las administraciones anteriores, también hay voluntad en los sindicatos, como decía hoy en el PIT-CNT, lo que veo de afuera, yo creo que falta esa acción, ¿no? Estamos todos de acuerdo, pero, ¿qué se está haciendo, en concreto? Lo mismo es la educación, ¿no? O sea que, tengamos claro que dos terceras partes de los uruguayos de hoy que están iniciando el ciclo básico, están recibiendo una educación de otra época, solo un tercio están teniendo programas que se han adaptado en algo a las nuevas tendencias, tanto en el público, que hay varios, como privados, pero que atienden a menos de un tercio del total de los adolescentes que están ingresando en la odisea o en el ciclo básico ahora, y eso lo sabemos, lo saben las autoridades, lo hemos venido hablando hace muchos años, pero nos tenemos que preguntar ¿y cuándo empiezan los cambios, porque acá cada año que pasa es una generación entera de personas que están ingresando al sistema? Ahí hay que poner las luces, la preocupación y la acción, porque ya sabemos el problema, este libro lo que busca es que la conciencia exista a nivel generalizado, por eso está escrito para público general, no es académico, es para lectura descontracturada, pero cuando uno lo lee va a reflexionar, cualquiera que lo lea, va a reflexionar en cuanto a su trabajo, en el trabajo que hace, lo que va a estudiar sus hijos, siempre va a generar, y uno no sabe por dónde, podemos recibir comentarios de cualquier tipo de frase que aparece en el libro que dice, eso me hizo acordar a una reflexión de su trabajo personal, entonces, eso lo que busca es que se reflexione sobre el tema, que se analice, que no hay soluciones mágicas, genera más preguntas que respuestas al libro, que lo lee, y está bien que sea así, porque este es un tema que no está resuelto en ningún lado, pero lo que tenemos que tener conciencia es de la relevancia, es el tema más importante que hay por delante a nivel global, económico y social, no hay otro, el futuro del trabajo, que ese ya es presente el trabajo, por lo tanto, nosotros lo que queremos hacer es poner permanentemente el tema sobre la mesa, y que cada uno le agarre la lista que tiene que agarrarlo, porque son muchas las aristas del tema, y consecuencias a nivel de todos los ámbitos, público y privado, y de políticas públicas, que ahí sí están analizadas, lineamientos fundamentales en materia de reforma laboral, reforma educativa y de capacitación. Esa es la idea, estirar un gato arriba de la mesa, empiece a moverse, y invitamos a recibir comentarios, porque esto es algo que tiene que involucrar a todos, porque se juega el futuro de todos, a las personas, los uruguayos y no uruguayos, que están trabajando y van a trabajar. Es muy difícil que alguien no tenga un interés directo en este tema, sería un error nominado. Tal cual, Ignacio, muy pero muy claro. Súper interesante, la revolución de los humanos, el futuro del trabajo, lo encuentran ya en todas las librerías, entonces para los que les interese, seguir profundizando sobre este tema. Ignacio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos para todos. Saludos. Gracias, igualmente. Y aparte no queda solo en el trabajo, sino también en otras problemáticas que le puede traer a aquellos que no se adapten, ¿no? Claro, sí. No solamente estamos hablando que son puestos de trabajo que se pierden. Es un gran desafío, sin lugar a dudas. Tal cual. Paco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer enorme como siempre. Igualmente. Nos vamos a una pausa. Gracias a ustedes.